Muy buenos días a todos. Hoy estamos en el Castle Beach para hacer la actualización semanal del 6 de agosto a la 13 de agosto. Vamos a ver qué ha pasado esta semana aquí en el Castle Beach. Va por la venta. La venta, tenemos una unidad nueva a la venta de los cuarenta y tres que totalizamos todo esta semana. Acuérdate que tenemos 585 departamentos aquí en el Castle Beach. Entonces, igual que lo dije ahora mismo, hay el B18 que está listado de nuevo esta semana al precio de 345 mil y que lleva una habitación y un baño y medio. Los departamentos de la B, como les sabemos, está a la primera planta aquí abajo después del lobby vista a la Collins. ¿Qué más? Más hay el 1129 que ha perdido 5% en el precio que está listado ahora a 349 y el 1623 que este ha bajado de 15% que está listado ahora a 275 y acuérdate que es un estudio vista para Bahía. ¿Qué más? Por el momento, por la venta no hay más actividad. Por la renta, la renta sabemos todavía que la ciudad no permite el alquiler de vacaciones ahora en todo Miami Beach. Entonces, los dueños, como lo habíamos visto, la semana pasada había muchísimo departamento para alquiler al año, cuando he dicho muchísimo es más que la normal porque aquí en el Castle Beach así no hay nunca. Tenemos ahora 32 departamentos a alquiler. Tenemos un nuevo que es 601 que está listado a 1750 que es un estudio también y lo vemos acá que tenemos también los departamentos que ha bajado de precio. Bajado de precio, el 1103, por ejemplo, como ya lo vemos aquí en la página, ha perdido 13%, está a 1890 ahora. Este lleva una habitación, es un lineal un poco más grande. Y hay el 1623 que lo habíamos visto, está la venta este, ha perdido 10% también. El 403, 10% también. 1129, esto es un poco largo porque ha subido de 15%, igual también que el 401 que subía de 42%. Este me parece que se había equivocado para poner el monto de alquiler porque era a 800 y ahora es a un precio promedio de lo que pasa realmente. Entonces, ¿qué queda más? Queda más también el 12,05 que este ha perdido 25%. El alquiler aquí no es de la costumbre en el Castle Beach por el año, siempre la alquilamos de vacaciones, los dueños se ponen aquí a esta característica porque no se permite el alquiler. Y ya está. Si ustedes quieren más información sobre el Castle Beach, se pueden ir directamente a la página web del Castle Beach, www.casterbeachweeport.com. O si quieres más personalización o más cosas personales, puedes llamarme directamente o me manda un WhatsApp a mi número de teléfono que es el 786-603-0184. Te hago un muy buen fin de semana y nos vemos pronto. Hasta luego, bye bye.